Solo quería poneros la intro para que veáis que hasta en la puñetera intro hay sustos. Puff, vaya juego, tío. Hola a todos chavales, este es el segundo vídeo que subo. No existe continuidad entre la primera historia y la segunda, simplemente lo subo para seguir asustándonos. Yo y vosotros. Y nada, no sé ni siquiera, no me acuerdo dónde lo dejé, así que lo que me encuentre es lo que hay. Venga, vamos allá. ¿Sam? ¡Oh, Dios! Chris, la elección es tuya. ¿Hola? Por favor, necesitamos ayuda. ¡Qué diablos! ¡No! ¡Emily! ¡Largo! ¡Largo! ¡Joder! 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 ¡Pues que vaya telita de juego, macho! ¡Ja! Por todos los lados hay sangre. Ahora toca un capítulo de violencia. Como si hubiera poca. ¿Sam? ¡Despierta! ¡Mike! ¡Eres tú! ¡Shh! ¿Qué? ¡Apenas aquí! ¡Ahí, Shishi! ¡Ahí, Shishi! Joder, como veis, hay que interactuar con todo, ¿eh? Hay que estar al loro de todo. ¡No me pierdas cómo apretaban! ¡Oh, Mike! ¡Qué suerte que me has encontrado! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Estás bien? ¿Eh? ¡No lo entiendo! ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo me has encontrado? ¿Hay un puto psicópata aquí, en la montaña? Sí, me he dado cuenta. Vive en esta... red de túneles. Yo estaba ahí abajo, intentando salir, y te vi por esta rejilla. Escucha, el tío este al que te refieres me ha atacado. Te enseñó estos vídeos, y en uno de ellos mataban a Josh. Se veía como era desgarrado por esa maldita sierra. Su puta madre. ¿Qué cojones está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Puedes abrirla tú? Joder, que toda llamas limpia. Son mochilas de quechua, creo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Qué nos depara el destino a esta mujercita? Esta no, esta sí, ¿no? V. ¿Qué nos depara? Dios, estás fatal. Me alegro de verte. ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que creo que luchar contra maníacos asesinos en toalla no es muy apropiado, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Vale, perdona. Vale, ya está. Acabemos ya con esto. Parece que tiene un código de barras en la cara. ¿Qué has dicho eso? Eso es... ¿un llanto? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera! ¡Oh, Chris! ¡Oh, Chris, 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 Chris! ¡Qué diablos! ¿Sabes lo que es una bala de fogueo? ¿De verdad? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, man! ¡Man! ¡Oh, hombre! ¡Mierda! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, que corte! ¡Mierda! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Seiscientos pavos a la mierda! ¡Ojalá valga la pena! ¡Este top me iba ideal! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! Creo que está plagado de murciélagos esto, ¿eh? Lo mismo me encuentro con Batman ¿Qué hay por aquí? ¿La otra mariposa? No Bueno Nada que pueda utilizar Sí, sí, tú sigues bajando Espera, esto ahora le ha quedado una vagoneta Fuf, fuf, fuf ¿Aquí hay algo? No Vamos a ver ¿Qué puedo hacer con esto? Un camino nuevo La veo con ganas, ¿eh? De caminar Bueno No, voy a inspeccionar primero el mapa A ver si nos encontramos algo Que merezca la pena Aparte de sonidos extraños ¿Qué es esto? ¿Ves? Ya tenemos una pista Ya está el del circo dando Dando de qué hablar Más escaleras Joder, ¿y qué camino tomo ahora? Bueno, voy a probar el ascenso Que seguramente no tenga luz Y me toque tomar esta opción Así que Voy a probar Vamos a ver Vamos a ver si se puede Joder Era de suponer Tengo que subir por las escaleras No me queda otra Tengo que subir por las escaleras Joder 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 Desbloquea el móvil Joder No No, no, no Qué asco Qué asco Qué asco Adiós Repugnante Sigamos Aunque creo que lo voy a dejar por aquí Vamos a dejarlo un minutito más Matt Qué fuerza Bueno chicos Lo dejamos aquí Ahora enseguida subo Subo la segunda parte de este vídeo Bueno, ya estamos de vuelta Continuemos Explorando Explorando voy Explorando vengo Muy raro Sobre todo porque no tengo ni puta idea de lo que estoy viendo Anda escala Uf, vamos a arriesgarnos Ahí ha volado un poco Venga, arriesgate Bien Joder Ni Spiderman Chaval Mínimo un dragón estará aquí arriba, ¿no? Con tanto fuego que echar Lo mismo es Es el de lesionar los anillos Smaug Extraña cámara Me encanta lo de apuntar con la linterna donde me salga de ahí, ¿eh? Está genial Y la musiquita que acompaña está genial también Está súper calculado todo Uy, te estás quedando sin batería ¡Me cago en todo! ¡Shh! ¡Hijo de puta! ¡Joder con Smaug! ¡Ah, Dios mío! ¡Por fin algo sale bien! Jajajaja, aparentemente ¡No se hagan arriba! ¡No se hagan arriba! ¡Más allá! ¡No se hagan arriba! ¡No se hagan arriba! ¡No se hagan arriba! Ni arriba ¡No más allá! Ni arriba ¡I жеan saluburó, más allá! ¡Isán salubre Bueno, una mariposilla A ver que nos depara el futuro Un brazo de Resi Zombie resident ¿Dónde estás, Smao? Si hubiera por aquí un kiosco de kit de escalada Pero no veo ninguno Ah, bueno, esta prueba ya la vi La cámara está súper bien pensada, ¿eh? Genial, soy un marrón con patas ¿Me acaba de decir que es una caca con patas? Espera, 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 espera Cógelo otra vez Voltealo ¿Cuándo te haces el tuyo, Beth? Ah, tatuaje ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? No ¿Pero no tener que volver? ¿Qué es esto? Cógelo A ver qué veo De verdad, tengo que darme la vuelta Pues eso parece Ah, no, yo creo que hemos venido por aquí Por aquí no hemos venido Vale, vale Pues continuemos La cámara me dice por dónde tengo que ir Joder Qué sádico Vale Es que por aquí no puedo ir Espérate un momento Ahora avanzo ¿Qué hay por aquí? Un botón Un brochure que yo en la foto Eso es de Hannah Espera, espera, espera Cógelo otra vez Escógelo Vale Pues nada De turistas Un bonito sábado Joder Mira qué imagen Todo está pensado Qué guapa Me parecía una muñeca Dios me no Dios me no Pues que ya no Es que ya no sé Cuando estoy jugando Cuando es un vídeo Tengo una idea Porque siempre me trae aquí Y no hay opción De nada Vale Por lo menos Ya hay luz Para subir En el ascensor Oh, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! El momento de no mover el Dualshock 4. ¡Vadme aquí! ¡Prende eso! Que no pase. Lo mismo llevar ropa inifua. ¡Oh, Dios! Escóndete, anda. ¡Pum! Bueno, aquí lo vamos a dejar. Está interesante. ¿Qué le pasa a la pobre tía esta? Se llama Emily. La verdad es que no me cae muy bien. Así que si se la cargan, pues tampoco para mí no habría ninguna pérdida en el juego. Bueno, sí. Horas de juego, lo único que perdería. Bueno chicos, ya seguiré subiendo vídeos. Venga, un abrazo. ¡Chao! 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 ¡Chao!